Día trigésimo Desgástate en la obra de Dios Hoy quiero besar tu corazón, hablarte tiernamente al oído. Hoy quiero tomarte entre mis brazos, como a niño pequeño, que no sabe dormirse si no está en los brazos de su madre. Hoy quiero iluminar tu conciencia, dar nueva luz a tus ojos, para que no camines jamás en la oscuridad o en las tinieblas. Hoy te pido, hijo amado, que no ofendas más el corazón agonizante de mi hijo Jesús, que tomes la firme resolución de cortarte raíz con el pecado. No te dejes engañar ni seducir por las cosas del mundo, Abre tu corazón a la gracia. Sé como niño, medita y haz vida en tu vida mis lecciones de amor. Las he preparado para ti porque temo perder. Temo que seas arrancado bruscamente del jardín de mi inmaculado corazón. Oh mi tierno hijo, desgástate en la obra de Dios. Consume tu vida como un sirio encendido que lentamente se consume a los pies del corazón eucarístico de Jesús. Ama a tus hermanos, perdona a todos los que te han ofendido, han herido tu corazón. No guardes rencor, abre tu espíritu al perdón. Camina en dirección hacia el cielo. El mundo te presenta atractivos, supuesta felicidad. Llena los vacíos de tu corazón en el amor a Dios, en el servicio a los más necesitados. Hazte sabio, corta ya con tu ignorancia espiritual. Te ha llegado la hora de profundizar en las sagradas escrituras, en el magisterio de la iglesia, en la tradición. Ama a mi iglesia. Como madre de la iglesia, te pido que seas fiel a sus enseñanzas. Refúgiate en el Señor y evita amistades peligrosas. Amistades que pueden hacerte daño y llevarte a la perdición. ¿Qué he pedido a la humanidad en mis apariciones marianas? Conversión. Rezo del Santo Rosario. Reparación a mi inmaculado corazón los cinco primeros sábados de mes. Penitencia. Amor a la cruz. Fidelidad al Evangelio. Sumisión a la autoridad infalible del Papa y sus obispos. ¿Qué te pido a ti? Que seas heraldo de Cristo. Que lleves el mensaje de Cristo liberador a toda criatura. Que rompas cadenas y te hagas libre. La consagración a mi inmaculado corazón es una llamada de amor para todos los hombres. La consagración a mi inmaculado corazón lleva al alma a ansiar el cielo, alejarse de las cosas del mundo y a vivir el Evangelio. La consagración a mi inmaculado corazón hace de cada alma obra perfecta en las manos del Hacedor, que es Jesucristo. Madre María, me acojo a tu amparo maternal. No quiero separarme jamás de ti, porque muchos años de mi vida anduve por caminos extraviados. Caminaba en tinieblas. Muchos años de mi vida los malgasté en las cosas del mundo. Señor, que ingrato he sido, no supe corresponder a la bondad y misericordia de tu amado Hijo Jesús. Hoy me arrepiento de todo corazón por haberle ofendido. Deseo enmendarme, ser una criatura nueva. Por eso, te pido que me tomes de mis manos y me lleves al lugar donde vive Jesús. Temo perderme de nuevo, reincidir en mis antiguas faltas. Escóndeme en tu inmaculado corazón y con el fuego de tu amor santo, calcina mis pecados, mis maldades. Anduve fuera del rebaño del verdadero pastor. Era oveja perdida. Por eso hoy, como divina pastora, te pido que me tomes en tus brazos virginales y me lleves a Jesús para que Él en su infinito amor sane mis heridas, llene los vacíos de mi corazón con su ternura y me devuelva la gracia que un día perdí por mis múltiples pecados. Caminaré en línea recta. No me desviaré del camino que me lleva Jesús. Por eso, ahondaré en el estudio y meditación de las Sagradas Escrituras. Las tomaré como alimento espiritual que me fortalecerá para no caer en vicios y en pecados. Tú serás el aliciente para mi vida. Tú serás la luz que iluminarás el camino para llegar al cielo. Gracias te doy por ser mi consejera, madre espiritual que me arrancas del mundo, me desatas y liberas de mis esclavitudes. Interced para que sea heraldo de Cristo y anuncie el Evangelio a todas las almas. Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos, oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre. Oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos. Amén. 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 Amén.